Un lector nocturno Se me fue el pedo Ya saben como soy a veces yo aquí Y en este canal me voy y desaparezco Por mucho tiempo Pero este 2020 ya estoy harto Este año en mi mente no existe Nada está saliendo bien Este año para mí, absolutamente nada En ningún aspecto de la vida Bueno tal vez en lo familiar sí, creo que se están fortaleciendo Algunas cosas ahí, pero de ahí en fuera Nada está siendo bueno Para mí, así que Estoy harto de esto Y pues quiero que la lectura sea mi método De escape, porque yo sí Utilizo la lectura como un método de escape Para de vez en cuando Escapar de mi realidad, y creo que queda Muy bien marcado durante estas últimas Semanas en lo que he leído La semana pasada Leí 5 libros Para mí eso es muchísimo Obviamente eran libros cortitos Entre 150 y 250 páginas Pero aún así para mí es Muchísima lectura en tan poquito Tiempo estoy sorprendido Espero que esta semana Siga con ese ritmo Si no voy a quedar yo como estúpida Aquí en un vlog Sin leer nada O sin terminar el libro Que acabo de comenzar Creo que mi último libro Lo terminé el sábado Y hasta hoy lunes No pude empezar nada Me di estos días para descansar Para editar el video Y grabar el video Del librero de arcoiris Y bueno, hoy Ya en la noche Comenzamos con una nueva lectura Bastante interesante Que de hecho Acabo de decir que me diera Un escalofrío intenso Por una coincidencia De lecturas recientes El libro que comencé a leer Es Narraciones ocultistas Y cuentos macabros De Madame Blavatsky Solamente he leído Como una página en sí De lo que ella ha escrito Porque al principio del libro Viene una introducción Y bueno Este libro reúne Por lo que he entendido De la parte de atrás Y de lo que dice La introducción Es como un recuento De narraciones De Blavats No sé si son inventadas O si son reales O si son basadas En hechos reales Pero con algunas libertades Creativas de la señora Porque se supone Que estas narraciones O estos cuentos Van también a Inmiscuir por ahí Parte de la ideología Que manejaba esta señora Este libro La parte de ocultistas Es real Madame Blavatsky Creó a finales Del siglo XIX Creó Una La sociedad teosófica Y es Toda una línea De pensamiento Muy interesante Que trata de unificar La religión La filosofía Y la ciencia Así que Esta señora En su área Fue importante De hecho Por lo que he leído Fue como La encargada De traer toda esa Filosofía Y espiritualidad Oriental A occidente Si es así Verdad Oriental Nosotros somos occidente Y oriente Mi cabeza Mi geografía Me anda fallando Pero Bueno Acabo de empezar Como les digo Este primer Como cuento Se llama Demonología Y magia Eclesiática Eclesiástica Lente se ocupo Demonología Y magia Eclesiástica Así se llama Y lo que les decía Que hizo que me diera Un escalofrío Es que Literalmente Empieza aquí El cuento Y en la siguiente página Se empieza a hablar Sobre Una Misa del diablo Describe Como es una Misa del diablo La decapitación De una persona No me acuerdo Si es virgen O inocente Pero El punto es que Tiene que ser Una persona joven Y les digo Que me sacó El chills Uno porque Es una misa Del diablo Y habla de la Decapitación De un joven Pero la otra Es porque Uno de los libros Que leí la semana pasada Es La misa del diablo No me acuerdo El nombre del autor Pero aquí les voy a dejar La foto Es un autor Argentino Y pues eso Me dio como mucho Este El diablo Está rondando Por aquí Y no estoy muy seguro De que eso me agrade Ese tipo de descripciones De rituales Que se hacían Y bueno Me enganchó Y esta primera parte La introducción Si me costó Un poco de trabajo Porque habla Sobre la vida De la autora Ya había leído Yo algo De ella Este libro Junto con otro De esta misma señora El otro explica Más sobre toda Su filosofía Y las creencias Que ella manejaba Y este En la parte de atrás Dice Narraciones ocultistas Y cuentos macabros Es un libro Donde la autora Explica A través del recurso Literario De la narrativa Todas sus teorías Acerca de la Percepción Extrasensorial Y otros fenómenos Paranormales Así que Si es un libro Que se Pues promete ¿Verdad? Promete Ya di por ahí Las calificaciones De Goodreads Y tiene calificaciones Creo que Es de 4 O de 3.5 No sé por qué Goodreads No deja calificar Con .5 Pero cuando Ves tú Algunas calificaciones Si tiene la mitad De la estrella O estoy mal de la vista Ya quedó claro Ahorita que traté De leer el título O eso no me parece Justo Goodreads Amazon Bitch Work on that Pero estoy emocionado La verdad es que Ya es hora De hacer la dormición Y No soy tan seguro De que deba leer esto Antes de hacer la dormición Pero Pues Vamos a empezar Es una lectura Igual cortita De 180 Como de 182 páginas Espero poder terminarlo Durante estos primeros Tres días De la semana El jueves Regreso ya A El trabajo De forma presencial Ahorita estoy haciendo Home office Por lo que Lo que les había comentado En el video pasado De que he estado enfermo Entonces ya el jueves Regreso Y estoy seguro De que eso va a disminuir Mi ritmo de lectura Pero Quiero esforzarme Para que no Lo Elimine Por completo Pero bueno Esa es la primera actualización De este De este vlog de lectura A ver ¿Cuánto duran mis vlogs? Los de Cheste Duran una hora Los de Lucinda Duran menos Me voy a enfocar más Como que En el tiempo que duran Los de Lucinda Porque Mi computadora es lenta Y un video de una hora Duraría un día En En renderizarse Así que Vamos a ir Poquito a poquito Entrando en este Pedo de los vlogs Otra vez ¡Gracias! Fue un buen relato Acabo de terminar El segundo relato Comienzo a creer Que No estoy muy seguro Tendría que investigar Pero el primer relato Del libro Si parecía como Real De registros Reales Del pasado Este segundo Parece más como Un Fanfiction De un Músico De un violinista Que de hecho Puse ahorita En Youtube Para ambientarme Aquí dice En el libro Que se llama Nicolás Paganini Ya había escuchado Yo de ese señor Y de su obra Y de la leyenda De que le vendió Su alma al diablo Y tuvo por ahí Algunas cosillas Medio técnicas Para poder tener El talento Que tenía Y este segundo relato Que se llama Violín El alma de un violín Parece más como Un fanfiction Porque habla De un tipo Que Se llama ¿Cómo se llama? Pero bueno De un muchacho Que era muy talentoso También Pero que cuando Escuchó a Paganini Dijo Nunca podré ser Como él Sin embargo Se enteró De este mito De Paganini En el que El señor Había Matado a alguien Y después Había hecho Cuerdas Para el violín Con El cuerpo Los intestinos No sé qué De la persona Que había matado Y pues el tipo Quiere hacer Quiere hacer lo mismo Y ¿Lo hará? ¿No lo hará? Ya si ustedes Leen este libro Se van a dar cuenta Pero sí Por eso más Como un fanfiction En la tarde Busqué el nombre Del protagonista Y no me salía Nada Más que resultados Relacionados Con este libro Así que por eso Creo que Aquí está Frank Stenio Nunca existió Se lo inventó La señora Metió a Paganini Que sí es una figura Real Y se inventó Este cuento Bastante genial Debo decirlo Y bueno He estado Mis ideas No cuadraron Porque yo creía Que este libro Lo podía terminar En dos o tres días Pero No tome en cuenta Que la letra Es en realidad Bastante pequeña O por lo menos Para mí es muy pequeña Entonces tal vez Me lleve un poquito Más de días Aunque si mañana No hago nada Más que leer Podría avanzar A bastante Sin embargo No creo que Que eso pase Ya mañana Tengo que Prepararme Física y emocionalmente Para regresar A las actividades Diarias El jueves Pero bueno Ese es mi avance Por el día de hoy Llegué a la página 62 Y después inicia el relato Un matusalén ártico Pero este yo creo que lo leo Ya mañana Cuando me despierte Ahorita El Paganini Por cierto Toca bien Yo sí creería Que le vendió Su alma al diablo O que se hizo Unas cuerdas Para violín Con las entrañas De la persona Que asesinó Actualización De miércoles Por la tarde Hola ¿Cómo están? Hoy No he leído mucho La verdad Me desperté Y ahí sí Lo primero que hice Fue leer El cuento El relato Que les dije Que seguía Ay no Este no es Un matusalén Ártico O matusalén Sí Un matusalén Ártico Estuvo bastante padre Es sobre un señor Que al parecer Lo sabe Todo Así que me gustó Está súper cortito Y desde que lo leí Ya no he vuelto A agarrar el libro Porque me puse A trabajar en esto Creo que para cuando Salga este video Ya van a estar Todas las imágenes En Instagram Porque es un Grid Que me dieron ganas De subir Son ocho Imágenes Así como que Cada una Va a ser una foto En Instagram Y en esto He estado trabajando Ahorita por como estoy Con mi cuarto Y todo eso Me da mucha flojera Andar tomando Fotos así Para estilo Instagram Súper Decoradas Y todo el pedo Así que yo creo Que lo que voy a hacer Durante las próximas Semanas O meses Tal vez Va a ser Estar compartiendo Algunas frases De las lecturas Que vaya teniendo Y pues eso es Lo que he estado Haciendo Esta Esta tarde Si no me siguen En Instagram Pueden Seguirme Es totalmente Gratis Y van a ver Frases Interesantes Bueno Que por lo menos Yo creo que son Interesantes He estado trabajando En En todo esto Entonces Me ha llevado Un rato Aquí ya tengo Todos los archivos De cada una De las Bueno las carpetas De cada una De las frases Que estuve poniendo En esta En esta bonita imagen La verdad es que me gustó Como me quedó Creo que me hacen falta Unas cosas Arriba y abajo Por si quiero volver A hacer otro Grit Que parezca Que hay como Una pequeña transición Entonces yo creo que Voy a terminar De hacer eso Y ya voy a descansar Mi vista Porque como les digo He estado aquí Prácticamente Desde mediodía Trabajando En esto Y ya Si en la noche Antes de dormir Leo otro poquito De libro Pues ya les actualizo Como vamos La verdad es que me está Gustando mucho Voy en la página 69 ya Y me está gustando Hasta ahorita Mi favorito Es el segundo El que les platiqué ayer De El alma del violín Ese me encantó Y bueno Lo estoy disfrutando Eso es lo bueno Voy un poquito lento Si pero Me está gustando Que para mí Eso es lo más relevante De una lectura Pero Vamos a dejar hasta aquí La actualización Y nos vemos Más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te dejo hacer lo que tú quieras Sí pero me juzgas No soy cierto Senador Pero 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 sí te juzgaré ¿Es este el mejor ángulo? Obviamente no Pero yo no tengo ningún ángulo bueno Así que vamos a seguirlo Hoy es jueves Ya por la noche Creo que ya van a ser Son las 9 Las 9.13 de la noche Y estoy agotadísimo Mis ojos Se me están cerrando Ya de forma automática Pero Termino el día Contento y satisfecho Hoy como ya les había dicho Regresé a Más bien ya puedo regresar A hacer actividades diarias Y el día de hoy específicamente Regresé a el trabajo Según el doctor Lo único que todavía no debo hacer Es actividades que me requieran Mucho esfuerzo físico Como ejercicio Cargar cosas pesadas Caminar mucho Correr Ese tipo de situaciones Todavía no las puedo hacer Hasta después de mediados de septiembre Pero por ahora Pues ya puedo regresar al trabajo Porque es un trabajo escritorio Básicamente Así que no requiere Gran esfuerzo Físico Y Estuve feliz Por eso Ya por fin pude interactuar Con más personas Con compañeros de ahí De el trabajo Si hubo un pequeño momento Tengo que aceptarlo En donde me entró Mucha ansiedad Pero Por suerte Pude controlarlo Y no pasó A mayores Así que me la pasé Trabajando Ya por fin Toda la mañana Con los pendientes Que tenía Y hubo algunos pendientes Que me tuve que traer a casa Porque Urgen que salgan Así que también La tarde me la pasé Trabajando Mi mente estuvo trabajando Creo que Por eso estoy agotado Más que nada Porque ahora sí Todo el día me la pasé Leyendo Escribiendo Investigando Pero eso me hace feliz Es parte de mi trabajo Y me gusta hacer eso Me gusta mucho Investigar cosas Como lo pueden ver En los videos De los vampiros Que se los vuelvo a recomendar Ya pronto van a regresar Lo juro Lo juro Pero bueno Me gusta investigar cosas Así que Esa parte del trabajo Me Me agrada Y siento que me hace bien Porque Me ayuda a mantenerme Activo Por lo menos Eso digo En realidad Mi mente siempre está activa Como vieron ayer Estuve editando Fotos para Instagram Antier Estuve haciendo el video Para la liga Entonces Siempre trato De mantenerme Ocupado De preferencia Que involucre Estar investigando Cosas Porque así siento Que mi cerebro No se No se atrofia Aparte Yo le tengo Un miedo inmenso A Que Me llegue A enfermar O que en mi futuro Hay alguna enfermedad Que tenga que ver Con el deterioro Específico De el cerebro Así que cuando crecemos Todos vamos perdiendo Cierta capacidad Pero yo se le tengo Un miedo muy grande A enfermarme A algo Específicamente Que involucre Un deterioro Apresurado De De el cerebro Una de las enfermedades A las que más les tengo miedo Es al Alzheimer El libro de siempre Alice No es un libro de terror Pero a mi me aterra Pensar En el hecho De que yo pueda En algún momento De mi vida Llegar a tener Esa enfermedad Así que Para mi El cerebro Lo es todo Y bueno Así estoy terminando El día Leí Por supuesto Que leí Les dije Que no quería Que su trabajo Disminuyera por completo Mi ritmo de lectura Cuando venía a casa En el transporte público Volví a leer otra historia Que si mal no recuerdo Se llamaba Un asesinato A distancia Y básicamente De eso se trata La historia Asesinan a una persona Pero El asesino Nunca estuvo presente En la escena del crimen Estuvo En otro lado La verdad es que me gustó No Voy a decir Que es mi favorita Pero me gustó La historia Todas las historias Son Satisfactorias Hasta este punto He notado que Al inicio Arrancan O empiezan Con una descripción Que engancha O algo tiene Al principio Que enganchan Las historias Y bueno Estoy también feliz Por eso Porque pude Seguir avanzando Con mis lecturas Y eso me hace sentir Como lo dije al principio Satisfecho Porque Pues trabajé Avancé en algunos Pendientes Estuve apoyando A algunos compañeros De trabajo Que lo necesitaban Y aparte Leí Y aparte Subí una foto A Instagram Que por cierto Gran curiosidad Del universo Curiosidad No Coincidencia Del universo Es que hoy HP Lovecraft Cumpleaños Y La imagen Que me tocó subir Ahora a Instagram Es de una frase De un libro Sobre Lovecraft Yo Sabía que Esta semana Era el cumpleaños De Lovecraft Porque varias páginas En Facebook Y en otros lugares Están haciendo especiales Durante toda esta semana Sobre temas Relacionados con Lovecraft El horror cósmico Así que Sabía que era Por estos días Pero Hasta ahora que me levanté Y estuve viendo Por todos lados Vi que hoy Era su cumpleaños Y Ya cuando Iba a subir La foto a Instagram Mi cerebro Carburó Y dije Que Gran Coincidencia Y bueno Es Es raro En la mañana De hecho se lo comentaba A una compañera de trabajo Que es raro Para mi Celebrar El cumpleaños De Lovecraft Uno Porque nunca lo conocí Dos Porque tenía Pues ideas No muy agradables El tipo Era un racista Y probablemente Más cosas Pero Que no registró En su correspondencia Así que No sé Se me hace raro Celebrar A A el hombre Al mito A la leyenda Soy fan De su trabajo Pero a él Como tal No me siento Tan cómodo Celebrando Sé que su vida No fue fácil Y que probablemente Sus opiniones Sobre cierto tipo De la población De Estados Unidos Fuera un 10% De toda su Personalidad Por la correspondencia Hacer a través De varios libros O biografías Que he estado Leyendo Así que Bueno Yo podría pasarme Horas Hablando de Lovecraft Pero bueno De eso no se trata El video Para eso Estén atentos En Halloween Más bien En el mes De Halloween Porque En el especial Del camino A Halloween Se vienen por ahí Algunos videos Especiales De HP Lovecraft Y ya No voy a decir Más Porque este video Ya duró bastante Pero Pues hay que tener Hay que tener Una plática Amiguitos De vez en cuando En estos En estos vlogs Hoy hubo un nuevo podcast De Me asustas Pero me gustas El podcast De Marían Acá Vikinga lectora Y Ramón Así que Eso me ayudó Un poquito A distraerme En la tarde Mientras estaba Trabajando Pero bueno Como siempre Me pongo a divagar Así que Vamos a dejar La actualización De hoy Hasta aquí Viernes Viernes 21 De Agosto 21 No mames Que rato Se está pasando Este mes Este mes Se está yendo Muy rápido Pero bueno Ya es viernes Ahorita Ya me voy a poner A Ver más videos De Favrosco Estoy viendo Un video De Favs Su bookshelf Creo que fue El año pasado Bueno Ahorita acabo De terminar De hacer Unas plantillas Para Cos Borton Del canal De la cripta Literaria Porque ya se viene Su maratón De la cripta O su especial De Halloween Que inicia Desde el primero De septiembre Y termina El 7 de noviembre Son dos meses De lectura Terrorífica Intensa Con Cos Y toda la comunidad Del canal De la cripta La cripta De los libros O la cripta literaria No me acuerdo Cómo se llama Su canal Pero bueno Le hice una plantilla Para avances De lectura Y una En donde sea El calendario Con las temáticas Que se van a estar Leyendo cada semana Porque hace una lectura Por cada semana Yo no creo Que las haga todas Porque son muchas Pero si tal vez La mitad O unas cuantas De esas categorías Vaya a estar seleccionando Para estar participando En su especial Eso es algo Que me llaman muy feliz Porque pues ya Poco a poco Vienen saliendo Los especiales De todos De todos mis amiguitos Prácticamente La mayoría De las personas Que conforman La liga De las tinieblas Van a hacer Algún tipo De especial Para estas fechas Porque es nuestra navidad Así que Nosotros Súper felices De hablar Y de difundir La palabra De el terror En esta comunidad Virtual Pero bueno Ya lo que resta De la tarde Lo voy a dedicar Como dije A ver videos De Jorosco Y también A continuar Con la lectura Parece ser Que ya las últimas Lecturas Son como que Las más largas Porque ahorita Estaba viendo Que la historia Que sigue Que se llama Una vida encantada Dura desde la página Pues dura Empieza en la página 87 Y termina En la 123 Así que Si está bastante larga La letra A mi Sin duda alguna Es lo que está Haciendo Que me atrase Porque como La letra Está chiquita Honestamente Siento que duro Como 15 minutos Lleguen dos páginas No sé en realidad Cuánto tiempo Dure No he tomado El tiempo Pero si siento Que duro Un chingo Leyendo Cada página Por el tamaño Y letra Que tiene Así que Es lo que Me está retrasando Es mi teoría Sin duda alguna Porque las historias Como les he estado diciendo Si me están gustando Tengo la sospecha De que este libro Va a terminar Adquiriendo Tres estrellas En Goodreads Si me están gustando Sin duda alguna Ninguna Ha hecho Que tenga pesadillas Porque me la pasa Pensando mucho En ella Durante el día Incluso mi favorita Me gustó Pero Pues hasta ahí Estuvo bien Este es mi plan Para la tarde De este viernes Mañana Pues planeo Seguir Leyendo Y ya comenzar A editar Este blog Porque Ya son varios clips Y le he estado Huevoneando No he hecho nada Se han de imaginar Que este Este blog de lectura Va a ser prácticamente Sobre este libro No creo que lea Nada más De aquí al domingo Me voy a enfocar En terminarlo Para que no me dure Más de una semana Este Cortito libro O sea De verdad Soy un lector Iba a decir Lento Pero no Porque la semana Pasa Leí cinco libros Entonces Digamos que soy Poco constante Con mi ritmo De lectura Pero bueno Hoy termino el día Bastante Feliz Por ahí Entre el martes Y todavía Ayer jueves Hubo momentos En donde me sentía Decaído Por diversas Razones Personales Pero Hoy termino El día Feliz Y contento Satisfecho Otra vez Así que Esa es una nota Positiva Para esta semana Nos vemos mañana Nocturnos Que sábado Está siendo Este Durante el día Me lo he pasado Leyendo Y editando Le he dedicado Un poquito más de tiempo A editar Porque no quiero atarearme Mañana por la tarde Y por lo que estoy viendo El video va a durar Casi 30 minutos O 30 minutos Por ahí Por ese rango de tiempo Entonces Quiero ir adelantando Y si Eso es básicamente Lo que estoy haciendo Traté de limpiar De reordenar Mejor Bueno no reordenar Seguir ordenando Mi habitación Pero Encontré Mis pinturas de uñas Así que Me distraje Y no terminé De limpiar Y ahorita Ya estoy muy Muy emocionado Por dos cosas La primera Es que La liga de las tinieblas Hizo oficial Su regreso A Pues a los mundos Acá Del twitter Y de las redes sociales Para otra lectura terrorífica Durante el mes de septiembre Entonces Hace ya un rato Vikinga subió El pequeño ideito Para anunciar El regreso Entonces Eso me tiene Súper súper feliz Y otra cosa Súper súper importante Es que Ya no tarda Ya debería De estar arriba El Nuevo Bueno no nuevo El primer trailer De la nueva película De Batman Protagonizada por Robert Pattinson Y dirigida por Matt Reeves Reeves No sé cómo pronunciar Su apellido Pero bueno Ahorita está el evento De DC Fandom Que es como El magno evento Relacionado con Todo lo que tiene que ver Con DC Mi casa preferida De cómics Obviamente Es DC Y mi superhéroe favorito Por más Básico que suene Es Batman Entonces Yo estoy Súper emocionado Por esta noticia Ahorita estoy como loco Actualizando Youtube Y Twitter Me da miedo Twitter Porque Hace como una hora O media hora Filtrado en el trailer Entonces no quiero Que me salga Quiero de verdad Verlo así Sin nada Sin ningún tipo De spoiler Ahorita la que estoy Siguiendo más Bueno la que siempre sigo Por este tipo de cosas Es una chava Que se llama Grace Randolph Que tiene un canal En Youtube En donde sube Video reacciones Y hace más tipo De contenido Relacionado con El mundo Y la industria Del cine Así que si les gusta La industria Del cine Pues sigan A Grace Randolph En sus redes sociales Creo que su canal Se llama Movie Trailer O algo por el estilo No me acuerdo Pero en En Twitter La pueden encontrar Como Grace Randolph Y ahorita es a la que Estoy siguiendo Porque pues Me encanta Su contenido Y también Como cubre Las noticias Ella ahora Está haciendo una cobertura Completa De El DC Fandom Y simultáneamente Estás subiendo Las reacciones A los trailers Que han estado saliendo No he visto Ninguna de sus reacciones Más que la del nuevo Videojuego De Gotham Knights Esa si la vi ahorita Pero por lo que Chequeé en su canal Creo que ya hay Un nuevo trailer De Wonder Woman 1984 Un trailer Para un videojuego De ¿Cómo se llaman esos? El Escuadrón Suicida Y Ese es lo que me acuerdo El nuevo de Gotham Gotham Knights Y Ah Y el de Snyder Cut Ese si ya lo vi Ya vi El nuevo trailer Para la versión Completa Y original De La Liga de la Justicia Que se llama El corte De Snyder El director Entonces también Eso me tiene muy emocionado Se estrena por HBO Max Así que no sé cómo Le voy a hacer para verlo Al parecer Lo van a estrenar Van a estrenar la película Como que es una serie De cuatro episodios De una obra Con material extra Al finalizar cada episodio Entonces No sé cómo voy a verlo Pero tengo que ver Ese corte De Snyder Para Pues experimentar Cómo él Tuvo su visión Sobre esta Esta película Y Como les digo Estoy De un lado a otro Esperando a que saquen Y si hacemos una Videoreacción No se me hubiera ocurrido Pero Amiguitos Ya cambió esto Cambien el título Ya no se llama Blog de lectura Ahora se llama Videoreacción De Batman Creo que Creo que sí Lo voy a hacer Amiguitos Así que Si no les gusta Este contenido Adelantenle Porque Es muy emocionante Como sea Voy a cortar aquí Lo siguiente que van a ver Va a ser la reacción Oh my god Ya viene Ya viene I'm not ready We've only shot 25-30% Of the movie So there's so much This is just scratching The surface But there's no Oh my gosh Oh no What is happening Ay tengo miedo Que se caiga No more lies What is that card? I'm not okay Oh my god Stop it The eyeliner The eyeliner Oh my god The bike Oh my god His hair Oh my god 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 There she is There she is Queen Yes It's Kravitz Verdad La que va a ser a cab woman Si mal no recuerdo Oh my god Oh my god Look at him Look at her Yes 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 Oh my god What What My mentions Yes Oh my god He did the voice He did the voice He did it Stop it Shut up Shut up Shut up Shut up Okay No le lleva forma Es el lobo The Batman Die Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god I need a minute I need a minute Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo bastante interesante. Creo que ya descubrí que lo que no hace que este libro me esté fascinando es cómo escribe la Madame Blavatsky. Entonces, sí, no lo voy a terminar esta semana. El libro me hacen falta como cuatro o tres historias más o menos, así que ya verán probablemente la próxima semana qué fue, cómo terminó mi aventura con este libro, que me acompañó durante esta semana. Fue una semana de algunos cambios, así que entiendo que mi mente no haya estado del todo en la lectura como lo fue en semanas pasadas, pero pues ya estabilizándome un poco, espero que el ritmo regrese otra vez de una forma adecuada. Tampoco creo yo que vuelva a leer cinco libros en una semana, pero por lo menos espero que se estabilice a leer dos por lo menos y una novela gráfica o un manga para seguir avanzando de forma adecuada. Porque últimamente me he estado sintiendo bien en esto de la lectura. A principios de año inicié bien, después con todo esto de la pandemia se fue para abajo mi ritmo de lectura, pero ahorita parece ser que... ¡Ay, me dio toques este pinche cable! Parece ser que ya estamos encontrando poco a poco un nuevo equilibrio en este pedo, así que estoy feliz, contento por eso. Ahorita ya no sé, porque pues estoy grabando con el teléfono, ¿verdad? Pero creo que ya se anunció la lectura para septiembre de La Liga de las Tinieblas. Va a ser el libro de Cementerio de Mascotas de Stephen King. Así es, el cumpleaños de King es en septiembre, así que teníamos que regresar con un libro de él. Y yo estoy emocionado porque nunca he leído Cementerio de Animales y por lo que he escuchado, para mucha gente, es uno de los mejores libros de King. O por lo menos de la gente que he visto, es uno de sus libros favoritos. Así que yo estoy muy emocionado porque ya comienza septiembre para hacer esa lectura. Ahorita voy a terminar de grabar el video y pues descansar, tal vez hacer un poco de journaling. Así que así pretendo terminar mi noche y con esto ya cerrar el video. Gracias por verlo, por acompañarme en esta media hora. Espero que les haya gustado, aunque sea una parte de este vlog. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera más videos de este tipo. Porque me gustó hacerlo, me gustó estar haciendo actualizaciones día con día. Y creo que también sirve como un registro para mi vida, así por decirlo de alguna forma un poco poética. Entonces ya los estaré leyendo en los comentarios. No olviden de seguir las redes del canal de Un Lector Nocturno en Twitter y en Instagram principalmente para seguir el contacto por ahí. Y ya es todo. Lectores, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro. ¡Gracias!